A finales de agosto se dio a conocer, mediante un evento de presentación y premiación, una serie de juegos indie de los cuales uno en específico llamó mi atención. Crystales, un RPG que, según Dreams Incorporated, es un homenaje a los JRPG clásicos con una nueva perspectiva. Sin duda, una descripción bastante soberbia y prometedora. Y con ganas de reafirmarlo presentaron una demo de Steam que a día de hoy, a la publicación de este video, es gratuito. Y como soy una curiosa como un gato, no esperé más y lo probé. ¿Conclusiones? Quédate para averiguarlo. Esto es Barroco Gaming. Cris se usa en pieza de forma impactante. Mediante una pelea que funge como tutorial en donde Matías, una simpática rana amarilla con un sombrero de copa, le indica a la protagonista, Criswell, cómo atacar. Después de vencer a un par de enemigos, llegan una pareja de hermanas a las cuales no podemos vencer. Lo que empuja a Matías a darnos la orden de usar los cristales. Y es aquí donde empieza la historia del juego. La historia es presentada de manera sencilla. Criswell es una huérfana que ha estado cuidando y regando las rosas, hasta que de pronto una rana de color amarillo y sombrero de copa aparece y se roba una de ellas. La chica, preocupada, quiere ir a buscarla y después de intercambiar unas palabras con la madre superiora, emprende la búsqueda. Durante la misma conocemos a los vecinos que componen su hogar. Parte de la jerarquía y el misterio que entraña en la catedral que le resulta albergar un cristal en donde le permite al usuario, en este caso la elegida, analizar el pasado, actuar en el presente y venir al futuro. Una dinámica que me pareció muy interesante por el mensaje que deja. El pasado no lo puedes cambiar, el futuro no lo puedes averiguar, pero es el presente el mejor y único campo de acción. Es un mensaje que, personalmente, considero muy acertado para el presente tan caótico en el que nos encontramos. ¿Qué puedo decir de la jugabilidad? Si bien el tutorial es acertado y te enseña lo básico de las mecánicas, es benestar mencionar que hay ciertas indicaciones que dejan mucho que desear. Si bien es cierto que no se debe esperar demasiado de una demo, pues esta está para darte una probada del producto, esto no evita que hubiese sido genial tener una sección de farmeo antes de lanzarte sin miramientos a quien, imagino, será parte importante del jefe final de la historia. La última me resultó difícil y el hecho de solo quedarme en defensa mientras el otro personaje lanza agua al enemigo con la vaga esperanza de que se oxide la armadura, mientras lanzo oraciones banales para que mis personajes no mueran en el proceso, no es precisamente mi día de diversión. Esto, además de que la forma de explicar el uso de la habilidad del agua brilla por su ausencia. El juego asume que debes de saberlo y esto es gracias a la posibilidad de jugar en el Coliseo, una modalidad en la que peleas contra los diferentes monstruos que habrán a lo largo de la historia, y en donde Wilhelm nos explica otras maneras que pudieron ser de utilidad durante la partida en la demo. En fin, es un detalle que, espero, se ha pulido antes de la fecha de lanzamiento. Como último punto, pero no menos importante, tenemos la estética. El juego, sencillamente, es hermoso. Las animaciones son fluidas, los personajes reflejan casi de inmediato su personalidad, y el mundo se ve bonito. Los colores brillantes y caricaturescos hacen amena la experiencia con el gran secreto de que, a pesar de verse como un juego para niños, la trama dista mucho de hacerlo. En conclusión, he de decir que Crystals ha elevado mis expectativas, y aunque la barrera del idioma está presente, ya que la demo está en inglés, se presume que el juego tendrá subtítulos en español, algo que, de ser así, ayudará a que muchos no pierdan detalle de la historia. Para aquellos que quieren probar el demo, pero les asusta el idioma, no teman, el inglés que maneja el juego es básico que no les resultará imposible comprenderlo. Para los jugadores de la vieja escuela, esto será un paseo por el valle del recuerdo. Así que, adelante, los animo a probarlo. No quisiera despedirme sin antes invitarte a darte un paseo por nuestras redes sociales, así te mantendrás enterado de todas las novedades que rodean el canal. Y ya sabes, si este video te ha gustado, danos pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Tu apoyo hace crecer este proyecto. Bye bye.